La alta temperatura en Valledupar en horas de la mañana y mediodía, combinados con un brusco cambio de temperatura en horas de la tarde, ha hecho mella en la salud de muchos vallenatos que ya empezaron a sufrir de alergias, resfriados y gripe. Uy, bastante subida, está haciendo bastante calor. Algo invivible, insoportable. Está muy fuerte, últimamente lo que más lo ha sufrido son los niños y los ancianos. Yo que tengo un bebé de cuatro meses, perdón, de 15 años nacido, se me ha brotado todo el pobre bebé. Mucho calor es la frase que se escucha en cada rincón de Valledupar. No es difícil encontrar una venta de agua, jugo de naranja, mandarina, patilla o caña de azúcar en cualquier separador de avenida. Mucho, mucho calor. Esto está muy fuerte, el sol está fuerte. La gente siempre se bebe su poquito de agua para aguantar. Súper calor. Son fuertes las temperaturas que oscilan entre los 34 y 35 grados con sensaciones térmicas más elevadas. Sin embargo, muchos obreros que trabajan diariamente bajo los rayos del sol o quienes se ganan la vida de manera informal como mototaxis, tienen que soportar las fuertes temperaturas. Uy, horrible, una temperatura tenaz. Está insoportable. Horrible, muy caliente. Fuerte, está muy fuerte. Yo me imagino que se va a acabar el mundo. Uy, no, fuerte, muy fuerte. Sí. Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables, menores de 6 años, mayores de 65, personas que realizan tareas al aire libre, personas con ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo, o personas discapacitadas, entre otras, deben beber líquidos en abundancia, aunque no tengan sed. Llevar agua fresca cuando deban trasladarse y no consumir bebidas alcohólicas. De otra parte, también pueden evitar las comidas copiosas y calientes, consumir frutas y verduras en porciones pequeñas y frecuentes, y mantener los alimentos refrigerados y extremar las medidas de higiene.